Te vemos nuevamente. Exactamente. Muchísimas gracias. Y como adelantamos al comienzo del móvil, lo que es la Semana de Prevención del Consumo de Drogas, el Grupo DAR cumplió 26 años, ¿sí? Aquí en la ciudad, siempre con el objetivo de concientizar, de reflexionar y obviamente estamos con Walter Raca. En líneas generales, obviamente, ¿qué mensaje se lleva durante esta semana más allá que vienen trabajando hace 26 años? Hola, Walter, gracias por atender. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, para la gente a lo mejor que no conoce lo que es el Grupo DAR, fue una respuesta de dolor a una situación que, bueno, 26 años atrás era muy distinta a lo que es hoy día. Nos tocó como familia enfrentar un problema de consumo de drogas en un tiempo que se hablaba muy poco del tema, ¿me entendés? Y no había mucha gente preparada como para ayudar en el tema. Entonces, bueno, como en el caso de David, mi hermano, ese consumo problemático terminó siendo un problema porque eso lo condujo a un suicidio, bueno, con mi familia empezamos a trabajar en generar un espacio de mensaje para contrarrestar la falsa creencia de que con las drogas se puede. Se puede controlarlas o se puede consumirlas sin pagar un precio caro por ello, ¿no? Obviamente que no podemos unificar que todo el mundo que consuma drogas va a tener el mismo destino, pero sí es cierto de que, bueno, la droga le ha complicado muchísimo la vida a muchísimas personas. Y lo que pasa es que, bueno, o sea, la sociedad en vez de, de alguna manera, de tomar el recaudo, naturalizó el problema. O sea, hoy yo veo que el consumo de drogas ya no asusta como a lo mejor asustaba hace 26 años atrás. 26 años atrás el problema era un tabú, nadie hablaba de drogas, estaba como prohibido. Y hoy como que es algo casi natural y muchas veces ya sea tanto el que consume, a veces la familia del chico que consume es como que minimiza el problema, ¿sí? Es decir, bueno, cree en el fondo de que lo que le pasa a los otros no les va a pasar a ellos, ¿no? De llegar a un consumo problemático como se llama hoy día, o tener problemas más graves, ¿no? O sea, también hay que romper con el mito o la creencia popular de que el adicto es un delincuente. El adicto es un enfermo, ¿sí? No todo adicto termina de delincuencia, pero sí es un camino que, por ejemplo, hoy se ve y lo podemos, digamos, corroborar, que Mortero ya está sufriendo un poco la consecuencia de la relación entre el consumo de drogas, la venta de drogas y la delincuencia, ¿sí? Eso, 26 años atrás, prácticamente no se veía porque era un consumo más de demanda. El que consumía iba a buscar a ciudades más grandes su droga y hoy, evidentemente, tenemos un tráfico que está más que evidente, ¿no? Es muy alto el consumo de drogas en la sociedad de Morteros y lo es, creo, en toda la región. Y, bueno, la idea es justamente, bueno, el caso particular de mi hermano y ya Morteros ha tenido muchas pérdidas por diferentes motivos de personas que tenían un consumo problemático de drogas. Así que, bueno, y siempre hemos sido el nexo de lo mejor de poner en contacto un chico que se quiera recuperar con un centro de recuperación, ¿sí? Y si no, lo que hemos hecho, bueno, fue siempre generar espacios de debate, de charlas en las escuelas, en las redes sociales, los medios, para justamente visibilizar, ¿no? O sea, de que esa creencia de que si, bueno, yo me meto, tú lo sabes cuando quiero, lo pruebo, lo dejo, es una gran mentira. Sin duda. Preocupa también menores de edad que inician, bueno, el consumo a muy corta edad, ¿no? No, sin duda. O sea, fue bajando mucho la edad de consumo. Tal vez hace 20 o 25 años atrás, era más de la adolescencia, hablar de 15, 16, 17 años, y hoy ya hay chicos que están con 12, 13 años consumiendo, ¿no? ¿Están preparadas las instituciones para, a ver, para trabajar o para hacer ese nexo con los centros de rehabilitación? ¿Cómo lo vemos? Mira, la rehabilitación es un problema que a veces uno cree que a lo mejor el fracaso de que se recupere un chico es problema de dónde lo haga. El tema es la complejidad de la recuperación. O sea, digamos, a veces, por ejemplo, uno tiene familia, o sea, está en contacto con familiares de chicos que están peleando contra ese consumo, y bueno, es muy común la recaída. O sea, empiezan, dejan, vuelan a consumir, pero eso es, digamos, un patrón común de toda la persona que se rehabilita, ¿no? Y gracias que llega a esa instancia. O sea, hay gente que no llega nunca a la instancia de recuperarse porque no la decide o porque no llega. O sea, digamos, el factor común de la persona que llega a la rehabilitación es cuando toca fondo, ¿sí? Cuando ya tocaste fondo ya perdiste muchas cosas. Perdiste trabajo, perdiste amistades, perdiste familia, perdiste relación con padres o con hijos, y bueno, recién ahí ven que tienen que salir. Y a otros no llegan a esa instancia. ¿Por qué? Porque o terminan muriendo de sobredosis, o con algún problema delictivo, o bien, a veces, el mismo suicidio. Hay una alta tasa de suicidio en personas que consumen drogas, ¿no? La última, y agradeyéndote, ¿crees que hace falta más campañas de concientización, de prevención? Obviamente, y es permanente. O sea, yo, por ejemplo, bueno, he trabajado, hemos intercambiado conceptos de muchas personas que están en esto. Por ejemplo, si ustedes ven las redes sociales, van a ver charlas con especialistas o con otras personas que desde el dolor también quieren dar el mensaje. Y esto es constante. O sea, esto empieza en la casa, de decir, yo como papá cuido a mi hijo, le hablo de drogas, estoy a la vigilia de que si tengo algún síntoma de que mi hijo está consumiendo drogas, porque es algo hoy muy frecuente, muy natural. Gracias, Walter. No, gracias a ustedes. Chicos, no sé si tiene alguna consulta. Si no, bueno, obviamente agradecer siempre la predisposición de Walter.